El día de hoy estamos realizando en el Hospital de Pichilemos, en la Sala Mel del Hospital de Pichilemos, una sesión de la Comisión de Salud del Consejo Regional, donde como institución hemos hecho la solicitud de nuevamente una inversión de equipos, equipamiento y mobiliario para nuestra institución a propósito de la reactivación de la atención ambulatoria. Esta inversión que se está solicitando actualmente viene a beneficiar a nuestros usuarios de la atención ambulatoria, o sea de policlínico, también a usuarios del servicio de urgencia, del servicio hospitalizado, de lavandería, de farmacia, de en general cada uno de nuestras unidades a propósito de la reactivación. Es muy importante que dentro de las inversiones viene incorporado el aumento de la resolutividad a nivel local, sumando en total una inversión cercana a los 227 millones de pesos. ¿Cuál es el objetivo? Tal como lo he señalado, aumentar la resolución a propósito de la reactivación. Estamos en una segunda etapa de trabajo con nuestro hospital. Hoy día lo que hemos hecho es conocer de la inversión que ya comprometimos, renovación de ambulancia, equipamiento para urgencia, hospitalizado, y otros equipamientos complementarios para garantizar esa atención que todo paciente requiere y que da cuenta del apoyo que le tenemos que brindar al recurso humano de nuestro hospital de Pichilema. Ahora lo que hicimos fue poder conocer de parte del director y de todo su equipo médico y de quienes son parte del equipo directivo del hospital de Pichilema, cuáles son las otras necesidades que están ya en etapa de transición. Estamos saliendo de la etapa del COVID, vienen otras necesidades que van en beneficio del paciente y aquí hemos concentrado un acuerdo y valoro lo que mis colegas han respaldado, que a solicitud del director y con la idea de poder respaldar el beneficio al paciente, poder tener o contar el hospital de Pichilema con un escáner y con otros equipamientos complementarios para apoyar la gestión de salud. Bueno, hoy día tuvimos una importante actividad en comisión de salud, acá en la provincia de Caternacar, específicamente en el hospital de Pichilema, en donde vinimos a dos puntos específicos. Uno primero es ver los avances que ha tenido, los resultados que ha tenido la primera inversión con el hospital de Pichilema, que fue la gestión de tres ambulancias, más equipo y equipamiento clínico y médico que se le otorgó a este hospital. Los resultados que pudimos ver el día de hoy son muy favorables y es por lo mismo que quisimos tomar un segundo punto en donde el hospital de Pichilema y su director, don Francisco Roa, los ha señalado la necesidad de poder adquirir un escáner que permita tener un mejor resultado aquí mismo y rápido y oportuno en el mismo hospital y no tener que derivar al paciente a Santa Cruz o a San Fernando o Rancagua. Entonces, ellos lo que pretenden es poder tener este equipo, que es más o menos una inversión de 227 millones de pesos, que contempla también otros equipos clínicos en reposición o recambiar, digamos, lo existente que ya no están funcionando a la perfección. Entonces, para poder tener esta mejor calidad de vida hacia los usuarios. Nosotros no estamos muy aledaños a poder participar, a poder invertir. Ahora nos corresponde solamente poder hablar con el gobernador regional, que yo estoy seguro que él está muy dispuesto a trabajar por la salud de nuestra región y manifestarle la solicitud y para poder plasmarla en este convenio de programación que tenemos firmado en 2018 y poder modificar este convenio en donde podamos inyectar estos 217 millones de pesos en la adquisición de un escáner acá en el hospital de Pichilema.